y este qué es? aquí es la hora del doctor ah está cerrado está cerrado de veras está cerrado abierto hasta el viernes ahí sí dicen que para allá quizás todos modos y para allá porque es importante que es seguro porque no es un lugar solo así que necesito imagínate ahorita pues hasta diarrea creo que los días le está agarrando y como yo he escuchado también de esa aldeña que eso da de todo tipo de cosas da diarrea, da vómitos da de todo depende en cada cuerpo pues da síntomas diferentes pero el que siempre da es esa la alergia ya sea que le dé a tu hijo vómitos o diarrea o dolor de estómago o la fiebre también lo da entonces pongámosle así al mío le dio fiebre vómitos y también lo que es calentura o sea la fiebre pues sí el vómitos y el alergia y a su esposa la noemí de San Mateo se la llevaron ah de ahí se la llevaron o no el dueño de la clínica San Mateo es el doctor que atiende el centro de salud para que se lo vuelva a hacer la carta y además la ambulancia entonces el centro de salud lo llevan también de un hombre ahí y como son varias veces que he traído el nene ahí entonces y aquel ya y bueno cargar dinero para meter ahí al doctor de San Mateo ay por qué no le vas a ir es que le tiene que hacer un examen de las plaquetas eso lo hacen en el centro de salud ahorita no en el centro de salud le van a decir que vaya a hacer eso o depende tal vez como por ver al nene ya van a saber que así está bastante pero sí creo que sí por sí o sí tienes que llevar le voy a llamar le voy a llamar a mi mujer cuando para como ayer como le tienen que hacer esa como ayer no le hicieron de eso porque solo me dijeron de sangre a la vez que si tenía de sangre si diapositivo pero no sé lo que lo dejaron los medicamentos no le pasaron de efecto no porque y como si solo la santa la fe nada más y eso lo estábamos dando anteriormente vamos llegando a la primera centro de salud ya preguntaba a ver en el 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 que mejor esta manera de llevar su esposa a usted pero para que si o si tiene ahí va la osita con la iva solito ustedes van a pasar verdad y ahorita para que la van a llevar para que van a llevar a nene a hacer exámenes aquí así así hacer el consejo que le miren qué clase de dice que ayer no vio la pacheco los resultados como ella tiene solo las 12 y que no salimos a dar resultados como a la una no vio no lo vio ya entonces ahorita aquí van a ver qué es lo que tiene porque lo que pasa es que esos son tres porque primero es el normal y después va con pero ahorita ya le agarró alergia porque no la por eso como ahí va avanzando y va avanzando entre veces sí porque si no porque no le dieron al centro de salud eso les iba a decir yo cuando salió ese es malvilloso porque la nena del centro de salud que la trajeron ayer y enseñaron los exámenes le mandaron medicamento y ya está buena ¿ya? sí pero pregunte ahí preguntamos Eva vos que sabes más yo creo que está bonito que está bonito ustedes tienen que esperar aquí para que los pasen bueno ¿no? ¿no? no 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 ¿Quién quiere el dinero? ¿Cuánto? ¿Aquí está el doctor? ¿No? ¿Sí? Es que así venía mi nena cuando la llevaron. Es muy duraño el nena. ¿Y le hiciste hematología? No, hematología no, solo es examen de técnica. Bueno, les voy a explicar. Ajá. Fíjate que cuando normalmente se hace un examen, se manda a hacer el examen de dengue y el examen de hematología. Los dos van de la manita. ¿Por qué? Bueno, me sale que es positivo el dengue. Pero hay veces, por ejemplo, existe... ¿No se ha escuchado sobre el dengue hemorrágico? El dengue peor que hay que mandarlos al hospital. Fíjate que ayer... Vamos a ver. Te voy a decir el nombre del niño que yo mandé al hospital. Para que veas que no son casacas. Eitan Ramírez González, siete meses. Es un... es mi compañero que anda aquí. Es compañero de trabajo. Es... Es un niño. Sí, sí. Es su hijo. No, mira. Qué importante es que se hizo el examen de hematología. Porque el examen de hematología mostró que las plaquetas están muy, pero muy bajas. Cuando las plaquetas tienen más como ser. Adelante. ¿Qué? 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 ¿Mandó esa mamatología? ¿No? No, porque... No. No, no. Pero sí, no lo que sí. Porque yo no lo tengo. ¿Qué? Va. Ahorita vamos a ver eso cuando no se ocupe. Imagínate. Y le hicieron el examen allá. Y salió de enga también igual. Bueno, si ya te contó el caso, porque es tu amiga. ¿Señor? ¿Sí? Ajá. Solo si me da chance. Yo le quedé un poquito ocupadito. Me da chance. Bueno, está bueno. Si él no contó ese que vino así. Dice que su nena tenía baja la plaqueta, dice. Sí. Fíjate que primero fueron al San José. Eso es lo primero. Ajá. Allá del San José, una noche anterior, le sacaron los exámenes y salió con dengue. Igual así venía. Pero el niño venía llorando, llorando y venía con alergia también. Así como dicen ustedes. Eso no es alergia. Eso se llama rash. Que lo provoca el propio dengue. Yo le dije y les estoy explicando lo mismo. Que le dije, mire, hay que hacerle el examen de hematología. ¿Por qué? Porque si el dengue sale... Salió que es dengue. Pero si las plaquetas le dicen que está bien. No hay problema. Se le da tratamiento para que lo tomen a casa. Pero si las plaquetas están demasiado vanos. Eso es un poquito peligroso. Entonces hay que ver eso. O sea, ya sabemos que tiene dengue. Pero lo ideal, como les digo. Hubieran mandado la gente, el médico que los vio. Que tenían que haber mandado a hacer la hematología. Nosotros fuimos con la doctora Pacheco. Ya sé que nos mandó para allá. Y yo le mandé la... La hoja verde. Y me dijo que ese dengue no es tan fuerte, mire. Solo le diera... Que le diera solo se terminó fin. Nada más. Solo eso. No mejor nada más. Y suero, mire, que le diera solerito. Sí. Ese es el tratamiento. Mira, hay que tratar. Y también se les deja así. Pero si las plaquetas están muy bajas. Eso no. No lo sabemos. Porque no hicimos el examen. Porque no nos mandaron a hacer eso. Pero por eso te estoy explicando yo. Eso es lo de admirar. Para que... Porque si el niño... Hay niños que se enfrioran ustedes. Imagínate el de tu amigo. Es dedicado. O sea, no. Ese nuevo... Con el dengue últimamente no se juega. Porque hay veces se van de largo la vida de alguien, ¿verdad? Sea adulto, niño... Así. Fíjate que yo le voy a mandar a hacer el examen de hematología. Le hago el examen de hematología. Y ya cuando tengamos el resultado. Pasan conmigo. Y yo les explico cómo están las plaquetas. Si están todavía normales. O es obligatorio. De ir a ver dónde internar. Es más, fíjate que ahí estaba la... Creo que la esposa de tu amigo. Así es. Aquí se estaba. Y la otra señora. Me dijo. Si lo metemos a un sanatorio. Le están hablando a mí. Yo llamé a un pediatra. Fíjate. Y lo llamé al pediatra. Y enfrente de ellos. Y lo puse en altavoz. Lo que pasa que las plaquetas. Cuando el pediatra habló. Y dijo que. Las plaquetas las tenía demasiadas bajas. Que inclusive. Si podía. Ojalá. Que no cayera intensivo. Intensivo es grueso. Ay. Porque las plaquetas estaban muy. Pero en 24. Si no estoy mal en las plaquetas. Entonces. Si tuviera las plaquetas. 80. 60. Todavía. Se aguanta. Se da tratamiento. Pero cuando están demasiado. Bajo ustedes. Entonces. Mejor ni. Ni pensar que. Que hay que llevarlo a la casa. ¿No? O sea. Le mando a hacer el examen. Eh. Ahorita no trae fiebre. Ah. O si trae. Vamos a ver. Si. Trae. ¿Algún papelito? Trae. Si. Esa es. Esa es. Ah bien. Trae. Trae. Tía. Casi. 39. 39. Digamos. 38.9. Si. Y como otro. Le llamamos a. Directamente. A Tikisate. Pero. A ver. Si. Es. Yo te mando. Yo no ando. Acuchuchando. Las cosas. Porque se pueden empeorar. Así como le hablé a ella. Es. Elder. Eldel. Ah. Elder. Muy bien. Ezequiel. ¿Verdad? Ajá. Cúmes. ¿Otro apellido? Cipriano. Con Z. Con C. 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 Muy bien eso. Entonces viste que es algo delicado. Si él me estaba contando. Si él me iba. Me iba a llevar directamente al hospital. Pero le dije que. Que quería pasar aquí. Para ver que. Que me explico. Usted. Pero que la doctora. No me explicó. Ya no le dio tiempo. Porque era tarde. Ahorita le íbamos a buscar. Y está cerrado. Entonces queríamos ir con un médico. Para que él vea el. El resultado. Nos contó el de la situación. De que pasó. Hasta pronto venimos aquí con usted. Ajá. 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 porque ya sé que es dengue que tiene por eso es que está la calentura fuerte o sea ya sé que es esto ya solo voy a esperar el examen de la hematología oye señorito, no te aplicas todavía porque no sabemos si no hay problemita, tranquila eso yo le doy tratamiento y se va a la casita ahora si fuera otra cosa también les voy a explicar no a lo loco, voy a mandarlo yo pasen ahí con la señorita esto se me va a quedar un ratito acá cuando pase conmigo lo vamos a quitar todos juntos ok con la señorita que le tomo la temperatura va bueno está lleno eso es que pinchazo creo aquí también precioso digo yo pero le sangra a sangre ya se lo hizo si ese ya está hecho esto se lo van a hacer ¿cúmes cipriano? sí, quiere la hematología completa quieren para ver si de verdad es este como tienen las plaquetas si aquí dicen que las plaquetas las tiene en verdad entonces va a ser internado ya me voy a morir entonces le van a dar tratamiento pues si por eso si el va a ver eso si el sí te va a te va a mandar a hacer eso a celotita no 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 creo, son pinchazos, pero ya no es como, ya está hecho ya, por eso es que si no hubieran hecho de sangre y de hematología completa, aquí creo que es de un pinchazo de orina, pero ya no es de sangre, o si sabes, yo si no, yo si he escuchado eso, pero nunca entraba a ver que le hagas. Como dijo el doctor, si las plaquetas te salen abajo, es obligatorio, él mismo te lo dijo. Sí, porque él dice que le hizo el favor de llamar a la ambulancia y te lleva, no le digo que te mande directamente para allá, pero él va a ver primeramente si las plaquetas están bajas, si no están bajas, no se puede tratar, porque como él es médico y él sabe, como él dijo, yo mandé a Leite, Leite, como es el hijo de Marco, yo lo mandé porque sus plaquetas estaban demasiado bajas, entonces vamos a ver el nene si tiene eso, pues no voy a decir yo, o decir, ah, que no, tiene que ser obligado, hasta donde sean, donde ustedes quieran mandarlos y al hospital o a las pintas, donde ustedes quisieran, pero él quiere ver primero los exámenes de eso, de las plaquetas, si están bien bajas, porque eso es lo más importante. No veo por lo mismo como dice él, pues a ver si las plaquetas no las tienen bajas, es lo que él quiere ver. ¿Entra con ella? ¿Cerrá ahí? ¿O no? ¿O ella es gano? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué? ¿En el mismo caso? ¿Sangre, la carne? ¿No es puyón? ¿Eso? ¿De ahorita qué se va a esperar a los amistados? ¿A ver si el resultado? ¿A ver si el resultado es así? ¿Pero qué es el resultado? ¿Cómo se le va a su suelo? No te digo, pueden, de la bosa. Por eso el doctor te va a ver si te baja la plaqueta, aunque uno no quisiera de acá, es obligatorio llevarlo al hospital. Hombre, la usa, aunque no queramos, la ley tienes que ser ahí a internar. Y a un hospital, porque... ¿Ya va a volver a hacer lo mismo otra vez? No, allá por ahí va a llevar una... ¿Ya es? ¿Qué es mucho? Yo sé mal, es que ya no lo voy a hacer lo mismo otra vez. Porque a él dice que no la atendieron. O sea, a él cuando... Yo no lo vi en el mismo bracito, le tocó las dos cosas ayer y yo le tocó. No te digo, porque ayer, pucha, cuando estamos dando vueltas con ella, andábamos para allá y para acá. Ya no habíamos que hacer. Pero igual, los mismos exámenes, ayer le hubiera tocado dos, le hubiera tocado el del dengue y hubiera tocado de eso. Si eso se tiene que hacer la hematología completa porque ahí va a ver lo que es el... No hay de otra que no queramos, que tiene que ir a entrenar porque si lo dejamos ahí, pasar el tiempo. No hay de otra que no se la va a hacer en mi familia. No hay de otra que no se la va a entrar en mi familia. Está mal. Está mal. No hay de otra que esperar. No hay de otra que esperar. ¿Cómo puedes hacer? Si la que espera lo... ¿Cómo dijo el médico si la plaqueta está tanto alta? ¿Se puede dar tratamiento? No pues... Este... será internado. por eso es que si se puede en un sanatorio pero 15 mil o 20 mil solo en esos días porque si te llaman unos 5, 6, 7 días hasta 8 días o 10 días ya te jodiste ya y ahí en el sanatorio si uno lo mete ya no lo puede sacar ya no lo van ya tiene que terminar todos los días que ya le va a tocar estar ahí imagínate dónde vamos a traer dinero bueno a las 12 si ya se queda ya igual como ya no deja quedar dos ahí si solo uno puede quedar uno en la calle ahí afuera puedo quedar yo cuidándolo o cualquier cosa que haya aquí puedo estar yo en la calle porque ahí si no dejan entrar ni tan siquiera ahí adentro se cansó de tanto llorar si lloró bastante lo que pasa es que no duele las puertas ya como lo hicimos nosotros lloró pero él no se deja tiene fuerza no sé si si como así de pronto chú roncao oye que pasa de que va a decir ahí vamos a ver yo la mamá que se esperaba aquí ahora que primera vez que llegas a la vez picas así vamos a estar ahí mhm 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 mhm